Izquierda de Elisari, Elisari va dejando ahora para Valiente. Hace la personal Valiente. ¡Gol! ¡Duarte! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! De defensor Sporting Anderson Duarte. Hizo la personal, vino de izquierda a derecha. Le dio un derechazo, bárbaro al ángulo superior izquierdo de Santiago Silva. Abre la cuenta, defensor Sporting en el epílogo del partido. Defensor Sporting 1, Boston River 0, 86 minutos. El 10, Anderson Duarte. Y lo decíamos, en este segundo tiempo ambos habían intentado ganar el partido. Fueron hacia adelante con distintos métodos cada uno, pero el gol podía llegar en cualquier momento. Anderson Duarte la hace muy linda. Lleva la pelota contra la izquierda, pegadito al pie derecho, engancha hacia adentro, le pega de abajo. La pelota pasa por arriba de Silva, se abre y cae en el segundo palo. Gol de defensor, minuto 86, que le permite estar en la punta de la tabla del torneo intermedio de la Serie A. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Cómo le pegó el campeón del mundo, cómo le pegó el tacuarembuense. Qué efecto raro que hizo esa bocha. Lo cierto y lo concreto es que Boston River está cayendo frente al defensor Sporting. Anderson Duarte puso el primero, 87 minutos 1 para defensor. Cero para Boston River. Vamos.